Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Hablemos de Justicia para tratar temas importantes de lo que acontece en la función judicial en el Consejo de la Judicatura. Hoy tenemos un invitado de suma importancia, estamos con el doctor Michael Hernández, él es el director de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Resulta que el doctor Hernández está tres meses al frente de la Escuela de la Función Judicial y lo que ha hecho es muchísimo, pero que él nos cuente qué es lo que ha realizado. Doctor Hernández, gracias por estar con nosotros. Tres meses al frente de la escuela. ¿Cómo encontró el desarrollo académico de los jueces, de las juezas del país y de los servidores judiciales en general? Doctor, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y igual aplaudo mucho esta gestión que están realizando como dirigente de comunicación para que la ciudadanía se informe de las actividades que hacemos dentro del Consejo de la Judicatura. La Escuela de la Función Judicial, dentro de sus competencias, pues tiene la formación de nuestros jueces, nuestras juezas y los servidores judiciales. Pero considero que dentro de la gestión de nuestro presidente, el doctor Wilman Terán Carrillo, hemos dado un enfoque distinto a la capacitación, a la formación. Cuando yo ingresé a esta escuela, encontramos una escuela que tenía desplazados a sus funcionarios, que no tenía la casona, como uno de mis primeros actos de gestión fue recuperar la casona de la Escuela de la Función Judicial para desarrollar las actividades presenciales. Y finalmente hemos tenido totalmente la colaboración del presidente, de los señores vocales, para que la Escuela de la Función Judicial tenga un nuevo enfoque. Identificamos una de las problemáticas, es que la comunidad jurídica o los servidores judiciales no se tían una satisfacción total de las capacitaciones respecto a los contenidos que eran circulares. Dentro de mi gestión, pues he contado con profesionales, no solo nacionales, sino internacionales, para que nos puedan agregar conocimientos. Pero lo más importante es democratizar el conocimiento a través de estas actividades. Creo que una de las misiones que hemos tenido como escuela es transformar la justicia desde el conocimiento. ¿Cómo dio ese vuelco a la formación, doctor, desde la escuela? Igual, no creo que es importante a veces destacar la gestión, pero dentro del equipo hemos conseguido más de ocho convenios en menos de tres meses. No se uno con la Universidad Central del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Laica de Loyal Faro, Universidad Metropolitana, Universidad Internacional del Ecuador, bueno, en fin, se van algunas instituciones. Y eso nos ha dado fortaleza, porque hay que resaltar algo importante. La Escuela de la Función Judicial no cuenta con recursos para la capacitación de jueces y fiscales. Pero ahí viene precisamente el aporte de las universidades, que es muy importante. Justamente. Como nosotros nos cruzábamos de brazos, no hay recursos, pero hemos tenido la voluntad. Y yo creo que es un momento también histórico que las universidades nos han extendido su mano para generar este cambio de la justicia, porque nosotros tal vez la óptica es el escarnio del juez, el escarnio del funcionario. Pero estamos nosotros convencidos que la justicia se puede transformar desde el conocimiento, que es la herramienta y el pilar fundamental para que pueda mejorar la administración de justicia en el país, básicamente. Ahora, doctor, cuando uno escucha, dice Escuela de la Función Judicial, ¿en qué les capacitan a los jueces, a los servidores judiciales? ¿Cuáles son las materias más recurrentes? Nosotros hemos realizado un convenio importante con la Corte Nacional de Justicia, que también de manera histórica, el Consejo de la Judicatura se ha unido, esfuerzos, con la Corte Nacional de Justicia, que también envió un agradecimiento público de la verdadera cuestión que se ha hecho. Tenemos más de 17 actividades presenciales, no solo en la ciudad de Quito, sino en las distintas ciudades del país, y ya se ha desarrollado la primera, la Universidad Central del Ecuador. Estas actividades, lo que hacemos como escuela es identificar las debilidades de nuestros funcionarios. La realidad en Quito, con la de Guayaquil, es totalmente distinta. Diferente, por favor. Exacto. Podemos tener deficiencias en materia penal, podemos tener deficiencias en materia civil, contenciosa, administrativa, tributaria, y ha sido también una tarea ardua identificar cuál es la necesidad de nuestro judicial, cuál es la necesidad de nuestro juez, cuál es la necesidad de nuestro fiscal. Hablamos actualmente de una desnaturalización de las acciones jurisdiccionales. Estamos trabajando en aquello, y es más, nosotros tenemos dos fechas en Guayaquil, en Puerto Viejo, que vamos a tratar este tema. Vamos a hablar sobre la desnaturalización de las acciones jurisdiccionales, para que desde el conocimiento también podamos realizar un énfasis y los servidores judiciales del país puedan resolver en derecho, pero sobre todo con el conocimiento, que es lo más importante. Ahora, mucha gente dice, los jueces no son empáticos con nosotros, con nuestros casos. Entiendo que la formación también va por ahí, doctor. Uno de los programas que nos ha dado el inicio a esta gestión, hemos recorrido el país hablando de motivación. La importancia de la motivación en las resoluciones judiciales, nos estamos enfocando en materia penal. Ese control de legalidad o ese control del ejercicio irracional del poder punitivo. Cuando nosotros hablamos de una resolución que no se encuentra motivada, y cuando hablamos además de capacitación de jueces, es impensable, pero también nosotros tenemos que ubicarnos en otro espacio, que quiero resaltar también como escuela de la función judicial. Los jueces, las juezas, no responden, o tal vez no, sus decisiones no tienen que complacer a la sociedad, sino lo que tienen que alcanzar es el fin de justicia. Y a veces son cuestionadas, tal vez por el momento político que se encuentra, el momento social, el escarnio, pero un juez jamás tiene que actuar en base a ninguna presión, ni siquiera a la presión social, porque un juez no responde al público. Lo que responde es el fin de alcanzar la justicia para la paz social, que es lo que busca. Perfecto. Doctor Hernández, una de las cosas importantes es el retorno a la presencialidad después de esa crisis del COVID que tuvimos. Parece que ese es un avance importantísimo, doctor. Este es un avance que también quiero comunicar a la comunidad jurídica. Ha sido bastante cuestionado, bastante cuestionado porque dentro de mi gestión, cuando inicié, yo suspendí las actividades virtuales, pero no una suspensión de que no se va a hacer. Lo que quería dar prioridad es a la presencialidad y que esa presencialidad pueda ser replicado de manera virtual. Hemos graduado ya a 27 personas y 36 personas en la ciudad de Quito dentro del curso de especialización en derecho procesal penal. La Escuela de la Función Judicial, después de siete años, creo que realiza estos cursos de especialización y se cuestionaba, ¿por qué no se puede abrir de manera virtual el curso? Porque la interacción es verdaderamente importante. Si yo recuperé la casona, recuperamos dentro de esta gestión la casona, fue para que la gente, la comunidad jurídica se involucre nuevamente, se genere en estos espacios de debate, que también la virtualidad es una herramienta importante, pero sí creo que es un limitante para que la capacitación cumpla ese ejercicio de retroalimentación necesaria entre el docente y el estudiante. Perfecto, doctor. ¿Algo más que agregar? Nada más que agradecer a los docentes, agradecer a las instituciones, agradecer a los cooperantes internacionales, que también quiero agregar que muchas de las actividades se han generado sin un solo centavo que le ha costado al Estado de su horario, sino que lo único que existe y me doy cuenta y también estoy satisfecho es que es la intención de transformar la justicia desde el conocimiento. Así que mi agradecimiento a las universidades, a los organismos internacionales y sobre todo a nuestro presidente, el doctor Wilman Terán Carrillo, que nos ha dado todo el apoyo necesario y ya se están observando los resultados. Nosotros no estamos hablando únicamente, sino estamos demostrando que con autogestión podemos generar grandes cambios en la administración de justicia del país. Muy bien, gracias al doctor Michael Hernández, director de la Escuela de la Función Judicial y gracias a ustedes por acompañarnos.